¡Exatlón! Y en el nuevo episodio vemos que el equipo azul quiere ya ganar, los héroes quieren ya ganar, no han ganado, ya limpiaron la casa, ya fueron humillados, limpiando camas, limpiando baños, limpiando el piso, trapeando y haciendo varias cosas. Tendremos un juego por los, el juego de los enigmas, tendremos tres estrellas, sabiendo que una de ellas tiene un premio horrible o peor que los otros dos. Así que veremos qué pasa en este circuito, quién logra ganar, esperemos que el equipo azul logre levantarse después de tan terrible semana, de tan terrible día, de tan terrible castigo, este de limpiar la mansión de los rojos. Así que este es el episodio número 7, el avance, yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.